La fecha del 20 de junio tiene sello TICO. Parece que la historia de Costa Rica consagró en el número las mejores faenas en la historia personal de los mundiales, las estrellas alineadas y los astros enriquecidos para que sea un día de gloria en el balompié nacional. La primera huella que marcó fue la del inolvidable mundial de Italia 90. Hace 29 años el país completo se paralizó cuando la novata y muy nueva en Copas del Mundo, selección de Costa Rica, vencía la experimentada Suecia. En ese momento sumaban ocho mundiales y nadie imaginaba la faena tica. Bueno, a Mende que lo practicamos más de mil veces. ¿Pero lo sabes cuando le dio la voz? No hombre, yo era especialista en cabezas. Le puedo decir que a Mende lo que representó el gol, lo que significó para el país, te puedo decir con orgullo que una marca a nivel mundial, por lo que yo manifesté en la conferencia de prensa, lo que sentí en ese momento, que sentí en toda mi carrera deportiva plasmada en 10 segundos. Era el estadio Luigi Ferraris en Génova, cuando el capitán Roger Flores y el delantero y ahora entrenador Hernán Medford pusieron arriba a la nacional y estremecieron al pueblo costarricense, el cual saboreaba la victoria de aquel tiempo. Las páginas doradas se postraban ante Costa Rica y su pluma estaba fina para arrancar una historia llena de gloria. Cuando vi la bola que entró me acordé también de Mimi Prado. Mimi Prado nos decía en las charlas que teníamos de psicología que uno tenía que, cuando hacía un gol o tenía una satisfacción de esas, buscar el lado más largo para después regresar y enfriar un poco al rival. Entonces, bueno, nosotros estábamos preparados psicológicamente. Pasaron 24 años, fue la Copa del Mundo de Brasil la encargada de abrazar la fecha y escribir nuevamente una gran faena, con gol de otro capitán, Brian Ruiz. La tricolor vencía a Italia en el denominado Grupo de la Muerte y se clasificaba por segunda vez en un mundial a los octavos de final.